El pasado jueves 29 de agosto se realizó la novena Feria Economía Social Solidaria en la Universidad de Costa Rica. Esta actividad se ha convertido en un espacio de compartir para personas de diferentes partes del país. La Feria Mercadito Azul es un claro ejemplo de una organización que se ha visto beneficiada gracias al vínculo que tienen con la UCR. La Universidad de Costa Rica nos ha apoyado bastante en el Mercadito Azul, principalmente con el TCU Comero Orgánico. Es un TCU que ha dado divulgación a este tipo de iniciativas, no solo a la de nosotros, sino a otras iniciativas, otras ferias con esta línea. Y principalmente la sensibilización, porque muchos productores y productoras de los productos agroecológicos o artesanales no tienen dónde vender sus productos. Entonces la vinculación tanto con la Universidad de Costa Rica en la promoción de esta feria en particular, que ya es anual, es la novena feria que se tiene. Nosotros estamos participando ya hace varios años acá. Y es la divulgación principalmente. Se pueden vender productos, pero también es la divulgación de dónde estamos, qué estamos haciendo. Y muchos de los compañeros y compañeras que vienen acá de otras provincias, eso es también fundamental, la divulgación de esos proyectos. Esta organización ya tiene tres años de existir y se ha convertido en una oportunidad para pequeños productores del área orgánica. Mercadito Azul es la primera feria agroecológica local, ubicada en Cartago. Nace hace tres años, ya ahorita en este mes cumplimos los tres años. Y vendemos productos libres de agroquímicos, muy importante, era demasiado importante para nosotros en Cartago poder tener esa opción, ya que antes de eso tenemos que trasladarnos a San José para poder consumir productos libres de agroquímicos. El Mercadito Azul ofrece una gran diversidad de productos provenientes de distintas partes de nuestro país. Y su principal objetivo es ofrecer productos sanos y apoyar a los productores. En la feria cuidamos muchísimo qué es lo que entra, procuramos que sean prácticas agroecológicas, pasa siempre por un proceso de revisión para que nuestra feria tenga ese sello de calidad. Siempre se vigila que sean productos naturales y lo que más cuidamos es que haya un contacto con el cliente, que nos beneficiemos ambos, que el cliente esté contento y se ha notado. Tenemos tres años de estar en esa feria y los clientes, lenta pero segura la feria, pero los clientes han respondido y cada día llegan más. Funciona mucho el de boca en boca y los clientes están muy satisfechos. Lo vemos porque siguen llegando cada día y están contentos. Realmente es una necesidad estos espacios. Realmente es una necesidad de estar en casa.